La reforma tiene que fundamentalmente sustentar tres cosas que no se han tocado. Primero, el gasto público. Atacar el gasto público de condiciones onerosas y ostentosas que tiene el Estado. Lo segundo, evitar la evasión de los grandes contribuyentes que representan cerca de 50 billones de pesos. Y lo tercero, atacar con contundencia la corrupción que estamos hablando de otros 50 billones de pesos. Los temas fundamentales en las reformas tributarias tienen que ver con los gastos versus los ingresos. Nunca en la historia de los últimos 30 años se ha hablado de tocar el gasto. Siempre hemos atacado a través de las reformas los recursos vía ingreso. Y estos recursos vía ingreso fundamentalmente afectan a todos los colombianos. Entonces, esa es la discusión que tenemos que traer en esos dos sentidos. Tres elementos fundamentales para tratar de mirar unas reformas completamente diferentes y empezar a dar el debate de fondo que es lo que causa todo esto de para ajustes fiscales, que es el modelo de desarrollo extractivista, que lo que ha generado durante las últimas décadas es la desagregación del aparato productivo agrícola y la desagregación del aparato productivo industrial, que es el que genera realmente el empleo. Para unos, estas reformas son muy cómodas, pero para la mayoría de los colombianos, estas reformas van a ser muy lesivas para los ingresos y va a afectar contundentemente el consumo y por supuesto que va a afectar contundentemente el empleo. Y es hora que cada uno de nosotros despertemos como ciudadanos, independientemente de nuestras concepciones políticas o ideológicas, planteando realmente la posibilidad de solucionar esto de otra manera.